Sandro Duarte es el director de tránsito municipal del municipio de Villa del Rosario. Ellos están haciendo una gran capacitación a promotores, a gestores en la parte de educación vial. Esto va dirigido a las diferentes instituciones educativas del municipio de Villa del Rosario. Hablamos con él y nos contó de qué se trata este gran proyecto. Aquí está. Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial para todos. Gustavo, sí, estamos en un proyecto muy importante para las instituciones educativas. Estamos haciendo un programa de educación vial educativa con 10 promotores, que cada promotor va a estar en cada colegio. Haciendo una enseñanza sobre todo a los niños de preescolar hasta 11 y tratando de llegarles con un mensaje de seguridad vial para que estos jóvenes les lleguen a la casa a sus padres y decirles que hay que respetar las señales de tránsito porque son muy importantes. Si nosotros evitamos accidentes, evitamos comparendos, yo creo que Villa del Rosario va a mejorar cada día más. Yo creo que estas enseñanzas hay que ponerle mucha atención. Yo creo que empezamos por los jóvenes, que son los que ya nos mensajan a los padres. Y también vamos a estar con las reuniones de padres de familia. Vamos a estar con el rector, el director de tránsito y el promotor que va a estar en cada colegio por seis meses. Yo creo que esto es muy importante y estamos avanzando y estamos trabajando porque unidos por Villa del Rosario es lo mejor que puede suceder en nuestro municipio. Sandro, se trata del tránsito municipal, que los padres de familia no utilicen las motos para llegar a este racimo de niños, de jóvenes y que de una u otra parte esto ocasiona un inconveniente, no solamente a nivel familiar, sino que la inconsciencia muchas veces de padres de familia pueden ocasionar un accidente y que de una u otra parte esto va para que las personas en el municipio de Villa del Rosario tengan conciencia de que se debe evitar esta clase de actividades. Sí, Gustavo, eso es lo que vamos a prevenir. Es decir, que los padres de familia lleven tres, cuatro jóvenes en una moto o que un carro no esté autorizado para transportar a estos jóvenes porque la inseguridad es bastante grave. Usted con un accidente con un carro de estos que lleven 20, 15 niños o 10 niños que no están autorizados solo para 4 o 10 puestos, esto es un inconveniente sobre todo para los niños y sobre todo para los padres de familia donde haya un accidente. Eso es lo que queremos corregir desde el principio escolar que ya empezaron las clases, pero nosotros vamos a empezar a través del primero de febrero. Yo creo que esto es lo que vamos a evitar y eso es lo que queremos evitar aquí en tránsito. Evitemos los accidentes y lo evitamos con tiempo y creo que Villa del Rosario es la que va a seguir ganando. En el centro de Villa del Rosario, especialmente en las instituciones educativas que se encuentran, se van a implementar también lo que tiene que ver con los patrulleros estudiantiles. Sí, mire, es un programa que tenemos con los promotores. Yo creo que vamos a empezar ahora con cuatro jóvenes que quieran colaborarnos con patrulleros educativos y yo creo que los papás deben respetar a estos niños que van a estar ahí en las horas de entrada y en las horas de salida de la educación y yo creo que vamos mejorando y la idea es mejorar la educación, mejorar la educación de tránsito que es la que está por el piso en el municipio y eso es lo que yo quiero, mejorar la educación empezando por los niños. De otra parte, Sandro, ¿cómo marcha aquí el tema de los comparendos? ¿La gente se está pagando realmente? Gustavo, es una problemática muy grande, ¿no? Usted sabe que la parte económica del cierre de la frontera ha estado difícil, pero sí han venido a pagar, sí han venido a hacer las soluciones porque eso está en cobro coactivo y entonces vienen las soluciones. ¿Ha mejorado tránsito? Sí ha mejorado, como lo prometí el día que yo me posicioné. Lo que quiero es mejorar tránsito, que tengo una cara amable en el municipio de Villalrosario y creo que lo va a conseguir menos de lo previsto. Se busca que las personas que tienen, incluso tenemos conocimiento que tienen más de 600 motos acá en el parqueadero de tránsito municipal, se lleven estas motos, se entreguen estas motos a cada una de estas personas que paguen su respectivo comparendo. Sí, Gustavo, vamos a llegar a ellos con intermedio del cobro coactivo para que saquen estas motos porque las motos ahí se deterioran y pueden dañarse, entonces vamos a tratar con el cobro coactivo que ellos saquen estas motos de ahí y solucionar el parqueadero y eso son para soluciones de tránsito. Yo creo que esto es lo mejor que vamos a hacer con los jurídicos y ellos van a llegar a las casas de estas personas con cobro coactivo y yo creo que ellos van a llegar a pagar aquí a tránsito municipal y sacar esas motos lo pronto posible. ¿Van ustedes a hacer brigadas en la autopista para que la gente porte en el cinturón de seguridad y todos estos elementos que todo carro debe tener? Sí, vamos a hacer unos programas educativos con San Simón, yo creo que empezamos la otra semana, el otro mes y para trabajar duro con estas campañas para que las personas, ya es hora que anden con sus documentos al día y que anden prevenidos que si tienen moto tienen que colgar el casco bien, si tienen carro tienen que colgar el cinturón y tienen que tener el sobar que es lo más importante. Yo sí les pido a los amigos de Villa del Rosario que en estos días que he estado aquí en el tránsito han llegado muchas multas de contravía, en contravía es un comparendo que yo no voy a evitar porque andar en contravía que es lo más peligroso en esta vía y eso a nivel mundial que es un comparendo que se va a hacer, entonces yo creo invitar sobre todo a los motorizados de Villa del Rosario por favor andar por la vía que es, no en contravía que el daño es para ustedes, no para nosotros. ¿Qué se va a hacer con esas personas que les gusta parquear en el centro de Villa del Rosario al lado y lado de la vía? Esto estamos haciendo un estudio, estamos analizando, hay que enmarcar toda la ciudad de Villa del Rosario para que estas personas que están parqueando de lado a lado, que parqueen donde debe ser y no tengan una movilización o no tengan un comparendo, pero eso se va a hacer primero pedagógico y después sí se llegará al hecho. Se va a invitar que los camiones pasen por el centro de Villa del Rosario, hay camiones que están destrozando algunas calles, incluso en la carrera sexta, donde lamentablemente la vía está bastante deteriorada. Gustavo, estamos haciendo un estudio para los camiones, para los descargues, para todos para que tengan un horario especial para descargues, para que no hagan congestiones en el municipio y tengan unas vías especiales para entrar. Hay que revisar ese tema, estamos revisando ese tema con San Simón, hay que revisarlo con el secretario de gobierno. Yo creo que Villa del Rosario va a mejorar en la parte de tránsito, en la movilidad y para eso estoy en este puesto, para mejorar a Villa del Rosario y sobre todo en el tránsito. Lo importante es que usted está aquí tratando de que la gente se eduque en la parte de tránsito y que lamentablemente no hayan insucesos de choques, de personas que se accidenten, tanto en motos como en vehículos. Eso es lo bonito que está en este puesto, vamos a prevenir, por eso es que vamos a tener los promotores en los colegios, hay que empezar la educación, yo creo que en poco tiempo Villa del Rosario ojalá que no tengamos ni un accidente en autopista, pero si nosotros prevenimos antes yo creo que es lo mejor y lo mejor es para Villa del Rosario y para eso es que estamos aquí trabajando todas las 24 horas, porque el tránsito trabaja las 24 horas y para eso estamos por acá, trabajar y trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros si prevenimos podemos salvar adelante. Invitemos a los amigos de Villa del Rosario, lógicamente también de los patios, para que día a día utilicen todos los implementos que necesita un carro y al mismo tiempo lleven sus documentos al día de sus vehículos, tanto motos como carros. Amigos rosarienses, yo los invito como director de tránsito a que carguen al día todas las documentación de su carro, de su moto para que no tengan inconvenientes al futuro. Yo los invito a los amigos de los patios, Cúcuta, el Zulia, que nos visitan a Villa del Rosario, tengan su documentación al día. Evítense molestias con tránsito en el municipal porque tenemos que hacer un comparendo o inmovilizar su auto por no tener estos documentos al día. Los invito a que si salgan a conocer a Villa del Rosario, que tengan tu documentación al día para no tener inconvenientes. Muchísimas gracias, un saludo de parte del director de Tránsito. Un saludo a Gustavo. Y si te elidente, gracias Gustavo. A propósito de esta gran actividad que nos habla Sandro Duarte, director del Tránsito Municipal, hablamos con tres promotores sobre la actividad que se va a realizar en las instituciones educativas del municipio de Villa del Rosario. Aquí los tenemos en Metronoticias. Bueno, muy buenos días. La experiencia que pensamos adquirir en la institución educativa es dar el conocimiento a los niños jóvenes de un buen servicio como peatones en cuanto a la seguridad vial. Habemos muchos muchachos que ni siquiera saben que es un pare. Nos mandan de la institución del Departamento de Tránsito Municipal a hacer unas campañas educativas en los colegios y poder prestar un buen servicio. Lo importante es que hay bastantes promotores en el municipio de Villa del Rosario para llevar este mensaje a todas las instituciones educativas. Sí, hay diez promotores. Creo que van a asignar uno por colegio y la idea es tratar de brindar lo mejor que se pueda y adquirir bastante conocimiento. Y llegarle a los jóvenes con actividades, ¿cierto? Con actividades lúdicas como este teatro, de pronto unos videos, de manera que ellos no tomen todo como una charla, como aburridora, sino llegarles con varios trabajos. Bueno, la experiencia para nosotros es una experiencia muy bonita porque vamos a capacitar a los jóvenes de todos los colegios, preescolar, primaria y bachillerato, para que ellos tomen conciencia de lo que es el tránsito en sí, sobre el respeto a las normas, concientizar también a los padres de familia, para que los padres de familia den el ejemplo desde sus casas y así nos puedan colaborar y que nuestro trabajo sea mancomunado, padres de familia, profesores y nosotros que somos promotores de seguridad vial. Se busca también que los padres de familia no utilicen las motos, los carros y llenarlos para que de una u otra parte evitar estos accidentes que muchas veces suceden en nuestro municipio. Sí, uno de los temas también que se va a abarcar es el sobrecupo, no solamente los padres de familia, sino los transportes escolares. Se va a buscar regular eso porque se ha presentado que hay carros que nada más tienen cupo para cinco personas y cargan 10, 12, 11 niños en un carro, entonces también se busca hacer eso, no solamente con los papitos, sino también con el servicio de transporte escolar. Bueno, enviémosle un saludo a toda la comunidad de Villa del Rosario, especialmente a los padres de familia y a los jóvenes para que día a día aporten los documentos de los vehículos, de las motos y al mismo tiempo pues hagan civismo en nuestro municipio. Un saludo muy especial para todos los padres de familia de nuestro municipio, Villa del Rosario, llamándolos a que nos colaboren, que nos colaboren, que es un trabajo que lo hacemos nosotros con amor, con respeto, primero que todo, para ustedes y para ustedes con nosotros y sus hijos, porque estamos, es por el bien de sus hijos, para que ellos estén bien, vamos a colaborarnos mutuamente para que este proyecto salga adelante. Bueno, pues decirle a los papitos que esperamos contar con ellos al 100%, de igual manera pues los hijos día a día van a llevar a sus casas alguna enseñanza y que tomemos en cuenta lo que ellos van a decir porque es el mensaje que nosotros queremos enviar mediante ellos. Bueno, muy amable, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Gustavo.